Voy a hacerlo muy simple para ti. Dame tu billetera. Y tal vez te deje ir con vida. No voy a darte absolutamente nada. ¿No? Dame tu billetera. Solo cálmate, ¿sí? ¿Me ves sudando, perra? ¡Vamos! Tu billetera. Tu billetera. Hay como 400 aquí. Eres un idiota mentiroso, viejo. Tu vida vale 400 dólares. Clarice, Tuco, hora de irse. Sí, ve. Ve. Tú eres un viejo con suerte. ¿Qué diablos? ¡Suelta! 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 ¿Qué es lo que pasa? ¡Manos arriba, ahora! ¡Manos arriba! ¡Al piso, vamos! ¿Lo escucharon? Es todo. ¡Manos arriba! ¡Al piso, vamos! ¡Al piso, vamos! Gracias por ver el video.